Dico Uruguay, auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobreciencia. Las princesas nacemos de celdas especiales que las obreras miden y construyen sobre los panales. Cuando yo nací, me autoproclamé la reina y lo primero que hice fue pasearme por la colmena para que las obreras se fueran acostumbrando a mi olor y conseguir mi propio ejército. Durante estos paseos, me encontré con otras celdas reales que aún estaban cerradas y me encargué de las princesas que estaban adentro. En uno de esos paseos, me topé con Leticia, una reina que había nacido justo al mismo tiempo que yo y nos enfrentamos a una batalla a muerte en la que adivinen quién ganó. Eliminada la competencia, estaba un paso más cerca de ser reconocida como la reina Isabel de la Colmena. Pero la carrera hacia el poder estaba llena de obstáculos y todavía me faltaba mostrar mi valentía en el mundo exterior y conocer a mis príncipes, aunque poco de príncipes tienen los zánganos. Entonces, me preparé para ir de joda al mundo exterior, hacia la discoteca más popular de la zona que se llamaba Área de Congregación de Zánganos. Fue la primera vez que salí al mundo exterior. Observé el hermoso árbol en donde estaba ubicada mi colmena, seguí las corrientes de aire, el olor a néctar y polen fresco, hasta que de repente sentí el aleteo de cientos, de miles de zánganos y de algunas reinas y volé hacia allí. Así como me ven, entré un poco tímida y despacio porque no conocía el protocolo y cuando me estaba acercando a la pista de vuelo me topé con Felipe. Fue amor a primera vista. Los dos supimos que queríamos conocernos y estar juntas, así que volamos unos metros y se consumó el amor. Una cópula que duró, duró unos pocos segundos y lo vi a Felipe caer en vuelo al grito de ¡Te juro que es la primera vez que me pasa! Ahora estaba triste, sola, un poco incómoda y también un poco más pesada. Pero a los minutos conocí a Felipe II. Era tan parecido a mi primer amante que no dudé un segundo en volver a consumar el acto. Ese día conocí copulé a los siguientes felipes hasta llegar a Felipe XV. Pero siempre pasó lo mismo. Todos fallecieron luego del acto. Eso sí, murieron felices y sabiendo que iban a dejar descendencia. Así que después de ese día lleno de emociones volví a mi colmena y nunca más tuve un amante. Desde ese momento me dediqué a cumplir con mis tareas reales dentro de la colmena, ya que todos esos amoríos no solo me dejaron hermosos recuerdos, también me dejaron millones de espermatozoides que almaceno en mi banco de esperma personal que se llama espermateca. Así que cada día pongo unos 2.000 huevos para que mi reino siga creciendo y produciendo. Ahora se me disculpan, me tengo que retirar abruptamente, pero es que si no vuelvo a la colmena se me arma revuelo. Muchas gracias. Gracias.